Hola, bienvenidos a Andante TV, un semanario informativo realizado por los estudiantes de la Licenciatura en Periodismo de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Mi nombre es Hacel Rosas. Y yo soy Ismael Díaz. Comenzamos con la información. A menos de un mes de la revelación de la escultura homenaje a la niñez colimense, los habitantes del municipio de Colima dan su opinión respecto a esto. El pasado domingo 9 de septiembre se reveló la escultura homenaje a la niñez colimense frente al Parque de la Piedra Liza, así que nos dimos a la tarea de saber cuál es la opinión de los habitantes del municipio con respecto a ella. No, pues porque está mal, porque aquí nos afecta para los carros, no podemos ver. No, no concuerdo porque la Piedra Liza está al fondo y le quita la atracción a la original. Pues es un gasto innecesario, yo me imagino, que no pudieron, no debieron de haber hecho eso. Lo que estaba ahí, pues estaba bien, para qué andar remodelando cosas o poniendo cosas que ya están. Una de las objeciones con respecto a la construcción de la escultura es que ésta obstruiría la visibilidad de los automóviles y las personas al momento de cruzar la Glorieta. Sin embargo, ¿terminó esta hacienda la situación en realidad? Pues de que no puedo saber de dónde me llega el carro, si de allá o de acá, y más porque traigo niños. De algún modo tapa la visibilidad de los conductores. Si una persona va a cruzar de aquel lado, de qué manera va a detectar si viene carro o no, ¿verdad? Igual de este lado, de qué manera va a detectar. Lo va a ver ya que el carro venga aquí, ya no va a ser posible. Cuando uno cruzó la calle, más antes se miraba para allá, y ahorita ya no se ve, va a cruzar la calle y no se ve para allá. Tienes que fijarte a ambos lados, a los cuatro lados, para cruzar la calle. Más antes se miraba, iba de aquí y se miraba hasta allá, a ver qué era lo que venía. Ahora lo hicieron más alto, más, no sé, para qué. La apariencia del monumento es otro tema a consideración. Así que, ¿cuál es la opinión de los habitantes del municipio de Colima con respecto a ella? No, pues, está feo, porque no leyes figura que a la piedra lisa, pues. No, y además la estructura no es la adecuada. No, no, en lo personal no. Sobre todo por no permitir la visibilidad a los conductores. Pues, me parece, pues, ¿qué te diré? Feo ahí. Es nomás, lo que hicieron, bueno, está bien, ¿eh? Igual con la avenida esta, no, no me gustó. Porque estaba más amplio, o sea, circulaba más a gusto y todo eso. En caso de que desee visitar la escultura, le recomendamos tomar sus precauciones al momento de cruzar la galoreta, para así poder evitar accidentes futuros. Con información y producción Edgar Ramírez, imágenes y edición Jorge Martínez. Informo para Andantes TV, Edgar Ramírez. El pasado fin de semana se ignoró el torneo de béisbol infantil, con el objetivo de fomentar este deporte en el estado de Colima. Acompáñenos a ver el siguiente material. El pasado sábado 15 de septiembre se ignoró el torneo infantil de béisbol en las instalaciones de la UDIF, con motivo del mes patrio. Equipos del municipio de Manzanillo, Colima y Coquimatlán son los que conforman este mencionado torneo. Fernando Padilla, director general del INCODE, explicó el objetivo de la liga de béisbol para los pequeños. Bueno, el primero es generar condiciones para que los niños puedan practicar este bonito deporte, que además podamos tener ya en un futuro representativos en lo que es el máximo evento deportivo nacional. Es el comienzo de algo, la verdad, que lo vemos muy bueno, que después de muchísimos años que no se tenía una liga infantil, por fin arranca hoy esta con el torneo cuadrangular de fiestas patrias. Los protagonistas de esta liga infantil nos comentan cómo es su relación con el béisbol. Pues a mí me gusta jugar, el béisbol, me gusta cachar la bola, pichar, batear. El patonato y la asociación de béisbol argumenta el propósito sobre la liga infantil en el estado. La idea que traemos es formar academias, por eso es que estamos haciendo todos los esfuerzos. A un mes de iniciar la edición 81 de la Feria de Todos los Santos, el presidente del IFECO nos comenta qué les espera a los colimenses este 2018. Veamos la siguiente nota. Esta edición de la Feria de Colima 2018 sumará un año más dando el acceso gratuito. Así lo mencionó Petronilo Vázquez Huelva, director del IFECOL. Al iniciar esta administración, el gobernador del estado, José Ignacio Peralta, fue muy preciso al darme indicaciones de que, por encima de todas las cosas, fuese gratuita. Es muy saludable que se cobre la feria porque el público tiene acceso a eventos de gran calidad y a espacios gratuitos. Dentro de este evento habrá eventos de gran calidad, muestras culturales y gastronómicas, así como las exposiciones tradicionales que se presentan año tras año. Viene un eminente magistrado de Michoacán y el centro en Monterrey va a dar una conferencia sobre el acceso de la mujer a la equidad. Otra de un doctor, Esteban Barragán, que va a hablar sobre la denominación de origen o sociedades colectivas también para productos. La Feria de Colima contará con a Pakistán como país invitado, además de la activa participación de los 10 ayuntamientos pertenecientes al estado. Esta Pakistán es una república islámica, muy interesante. Pensaríamos que son como beduinos y no. Tienen una cultura muy ascendrada, los islámicos. Pero vienen a mostrar su tecnología, su cocina, su gastronomía. Muchas cosas vienen a mostrar que le va a interesar mucho a la gente de Colima. Estamos a un mes de que dé inicio a este gran evento a nivel estatal. 81 edición de la Feria de Todos los Santos Colima 2018. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.andante.org.mx Y nuestras redes sociales en Facebook como Andante TV Noticias. Mi nombre es Ismael Díaz. Yo soy Jacel Rosas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!